Si hay un pueblo aragonés que en verano recibe gran cantidad de turistas, ese es Mora de Rubielos, en Teruel. Y uno de los puntos más visitados es sin duda su castillo, una joya de origen musulmán, que además esta tarde tenemos la oportunidad de ver un poquito más de cerca. Jessica, muy buenas tardes. Sí, y hoy lo tenemos para nosotras solas, porque estamos con todo el castillo vacío, estamos aquí en el patio de armas. Carmen, eres la encargada de este castillo. Cuéntanos, ¿qué tiene de particular este patio de armas? Bueno, pues el patio de armas es la parte central del castillo, es una de las partes más importantes y más originales, porque como vemos ahora, pues la parte de abajo se abre con arcos ojivales y alrededor del patio se distribuyen las distintas salas que se pueden visitar, como las caballerizas, lo que era el antiguo comedor, la antecámara, el dormitorio principal, la mazmorra, que también se puede visitar, que es un atractivo más, y también lo que era la despensa. Se baja también a dos plantas de sótanos, que es una de las partes más bonitas también, más impresionantes del castillo, y se acaba el recorrido en la capilla, que también tiene una sonoridad muy importante. Carmen, tenemos que explicar que hoy estamos aquí solas, porque es el único día de la semana que no se abre el castillo, pero por aquí diariamente pasan muchísimos turistas. ¿Cuántos pasan, alrededor de cuántos turistas pueden llegar a pasar por aquí? Pues ahora en el mes de agosto, que es cuando más turistas recibimos, pues durante estos días de agosto, normalmente sobre unos 200 turistas solemos tener. Incluso durante todo el año hasta más de 20.000 turistas, ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, pues vamos a enseñarles a toda esa gente que no haya estado nunca en el castillo alguna de las peculiaridades. Vamos a movernos un poquito para aquí, porque quiero que veáis este pozo que hay aquí. Carmen, cuéntanos qué profundidad tiene el pozo y qué tiene de peculiar este pozo. El pozo está construido sobre roca, una parte de sillería, lo demás el resto es roca, tiene unos 30 metros de profundidad, porque el castillo está construido sobre una roca, entonces el pozo evidentemente está perforado en esa roca. Bueno, y vamos a movernos también, porque este castillo está restaurado y la primera restauración se hizo en 1972. Y tenemos una imagen, Carmen, cuéntanos, ¿de qué año es esta imagen que pueden ver ahora? Pues es una imagen, la fotografía de los años 50 y la primera restauración se inició en el año 72. Es una imagen, pues es antes de la primera restauración. Se conservaba lo que era toda la estructura, pero los tejados se quedaban dañados, estaban hundidos. Bueno, y la gente que viene aquí, ¿cuáles son las principales preguntas que hacen a la hora de entrar al castillo? Y bueno, pues supongo que preguntarán qué es lo que hay que ver, qué tiene de peculiar este castillo, algo de la historia, qué es lo que os preguntan. Pues sobre todo les interesa la construcción, porque ya desde lejos se ve una mole bastante importante. Es uno de los castillos mejores conservados de Aragón y les sorprende también que esté tan bien restaurado y el volumen de las salas.